Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Si nosotros nos estamos aquí en Planet Coaster Y continuamos justo donde lo dejamos En el último capítulo Ya me dejéis en los comentarios que no decorara Por mi cuenta sino que Decorara con vosotros que os gustaba Que no importaba Si se hacía un poquito más largo Que os gusta mucho así que No es nada, lo único que dije Que haría la cascada más que nada también Para el vídeo final para que se viera mucho más chulo Y eso ahora vamos a decorar Seguramente que es lo que haremos hoy Pondremos una o dos atracciones Y terminar de decorar la cola Y esta zona Que aquí pondremos unas cuantas tiendas o alguna plaza Algo ya se nos ocurrirá Y a ver ahora Que es lo que hacemos Se ve chavales que dije que lo grabaría todos los días De verdad que me parece que cuando digo una cosa justo Estoy grabando siempre, vale Planet Coaster, un capítulo, al día siguiente otro Pero como diga Que lo voy a hacer todos los días, peor, vale Así que bueno A ver si lo puedo grabar por lo menos Yo que sé, más seguido Lo que yo quiero es hacerlo todos los días De verdad que yo soy el primero que quiero Pero bueno, vamos a empezar Tampoco me llamo ya tanto Y vale, me voy a enseñar esto Y vamos a hacer por aquí una plaza No tengo ni idea de cómo la voy a hacer Porque ya que hice aquí la zona De pesca, vale De pesca de tiburones Pues habrá que hacer por aquí tiendas Vale, de comida Voy a poner solo tiendas de comida Y un servicio A ver un momento Es que no tengo nada pensado Por eso hacen este corte Que no sé cómo hacerlo Vale, mira Vamos a poner esta Que queda bastante, bastante bonita Creo que esta todavía no la hemos puesto La vamos a poner por aquí Vamos a poner una tienda dentro Es más Como quería yo Hacer por aquí El terreno Que llegase hasta aquí para Veré Quiero poner El camino Que llegue hasta aquí Para que la gente viera Cómo pasa la montaña rusa Así que lo primero que vamos a hacer es Poner el terreno este Hasta aquí Ahí Vale Es más No voy a tocarlo mucho más Ah, y por esta parte Ya no lo voy a tocar mucho más Pero sí que quiero Rellenar Por lo menos hasta aquí Que aquí es donde quiero poner Una Alguna tienda Vale, así Ahí estamos Vale Y ahora por aquí Que vaya el camino Y la gente Eh, creo que podía poner hasta Algo No Había un objeto En tienda Creo que era Eh Personalizado Otros Era esto Punto de vista Si yo lo pongo aquí Pero tiene que ser en un camino La gente miraría para allá Se quedaría como Ah, que bonito Y mirarían Que los Que es lo que sería de ahí Vale Si ponemos por ejemplo Eh Una decoración Pues la gente Miraría esa decoración Yo creo que si ponemos Creo que se puede poner La montaña rusa Ahora lo vamos a probar Lo que digo Como siempre Todo improvisado Eso vale No Ahora no puede decir Mira Pues voy a hacer la montaña rusa Pero esto de improvisado No No sé ni que tienda Voy a poner Ni nada Vale Ahora por aquí Como esta es zona En la que La gente se puede caer Entre comillas Porque no Nadie va a saltar para allá Pues podemos Poner Barandilla Solo aquí Vale Lo malo es que también Se pone en este lado Aunque A ver un momento Vale Hasta ahí Voy a quitar esto Un segundo Vale No se puede poner aquí Un momento Un momento Ahí Vale Y ahora a partir de aquí Quitamos otra vez La barandilla Vale Es que me gustaría No No quiero Quiero que llegue hasta el final Del todo A ver Barandilla Quiero que Me gustaría que llegase hasta aquí Hasta el final Pero no va a poder Si no quito un poco De terreno Y ya está Ahí Pongo esto Así Y a ver ahora Hasta ahí Vale Ahora sí Y ahora Solo que esta Vamos a quitar otra vez La barandilla Esta Tío Que no Que no Que tiene que ser ahí Obligatorio Que no quiero Hombre Ahora sí Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí me ha dejado Lo malo es eso Que está la La barandilla también Por este lado Me gustaría que solo estuviera allí Pero no pasa nada Porque aquí ahora vamos a poner las tiendas Yo creo que ni se va a notar Vale Pues esto ya estaría Ahora ¿Qué tienda hemos dicho Vamos a poner? Vamos a poner Casas normales Porque se ven bastante bonitas De medieval Que me encanta Y Le pondremos tiendas dentro Por ejemplo La que hemos dicho antes Era 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 No me acuerdo A ver Me acuerdo como era Pero no la encuentro Esta Esta era Sí Vale Vamos a poner Justo Por aquí Esta creo que no la hemos puesto De tal manera Si Si se repite alguna Tampoco Creo yo que pase mucho Vale Voy a ponerla por aquí Es que es lo malo Tío La barandilla Lo malo es la barandilla Vale Vale Voy a ponerla aquí Ya está A ver como queda Ahora camino Sin barandillas Lo mínimo ¿Veis? Queda un poco raro Pero la barandilla Tiene que estar ¿Vale? Como por seguridad El parque Mi jefe Me lo ha dicho ¿Vale? En realidad Se supone que soy yo El dueño Pero no No sé Quiero que quede bien Que quede realista Suponiendo que Que lo realista Es que haya Una isla Flotante Que se mantenga Con Ahora mismo Solo una piedra Solo una columna Ya iremos poniendo más Tenemos que poner alguna más Para que no Eso, ¿no? Que no hay Isla flotante Pero para que no sea Tampoco tan falso De que solo Se mantenga por una Pero eso Habrá que ir buscando más Ya como dije Seguramente que pondremos También parque por debajo Y esto No sé si lo enseñé En el último capítulo Pero por aquí tengo Un viso de esto Del Dark Souls ¿Vale? No Del Dark Souls Del Bloodborne Del Dark Souls Creo que Del 1 Bueno, no sé No me acuerdo ahora Si está en los otros Pero Es del 1 Creo que sí Que está en los otros también Es que lo he jugado Pero no me acuerdo de nada Pues eso Seguramente que habrá Más viso de esto Iré buscando Y por debajo Pues será como una zona De miedo Me gustaría poner por abajo Como me dijiste ya también Que pusiera un moncho Del Lago Ness Pues eso ya lo iremos Lo iremos haciendo Pero por lo menos Que hagamos el parque De verdad Con las tiendas Arriba primero Y ahora pues vamos A ir poniendo más tiendas Ahora pondré por ahí ¿Qué tienda podemos poner? Porque si hemos dicho Que allí vamos a poner De comida ¿Vale? Porque sería la zona Como de pesca Aquí vamos a poner Una tienda de Regalos Regalos ¿Qué tiendas hay? Un momento De hecho Esta Tienda de regalos De sombrero Hemos puesto De globos De globos Es que no hemos puesto seguro Vale Y esto No me deja Ah Sí 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 Vale Sí Es más Creo que podemos quitar Esto La tienda todavía no En algún puesto No Y ahora Poner la tienda Y que se haga Solo El camino Ahí estamos Ah pero sería No no pues estaba bien Como vemos eso Estaba bien Estaba bien Porque así se queda Con los troncos Ahí Así se queda Con los troncos Y no con la barandilla Vale Hecho Ya tenemos Una tienda más Es la que ahora Me imagino Que la gente Empezará a venir Vamos a poner Lo que he dicho Esto Para que La gente pueda verlo No sé cómo va Ah no se puede ni mover Esto lo pones Aquí Es más Si lo puedo poner Por dentro Bueno aquí mismo Da igual Tampoco nos vamos A preocupar Vale Elegir la zona Pues esto No me diga Que no se puede Poner No Ah puedo poner Los focos O no Cómo va esto Elegir zona Selecciona Vale Selecciona una decoración O parte de un edificio A la que los visitantes Vayan a fijar La atención En este punto Vale Pero cómo lo hago No tengo ni idea Con esto No No tengo ni idea De cómo De cómo se hace A ver Lo primero que voy a hacer Es quitar esto Esto es lo primero Que voy a hacer Vale Y ahora Con esto Elegir zona de enfoque Y selecciona El enfoque Selecciona El enfoque De vista Selección Pero no tengo ni idea De cómo se hace Porque Ah vale Que podría ser El enfoque Esta Esta pared solo Pues vaya mierda Yo creía que podía ser La montaña rusa Joder Ya me voy a empezar Con la cámara Yo creía que podía ser La montaña rusa Pues voy a poner aquí Un cartel Que ponga mina A ver Un cartel Que ponga aquí mina Edificio Mira esto es la cecha Que he estado viendo antes Porque quería A ver Personalizado A ver si puedo buscar un cartel Quería poner como unos peces Que de la zona de pesca Y una cecha Sabéis Una cecha llena de peces A ver si Ahora consigo hacerlo Ehh Cartel Vale Cartel Señales temáticas Uno de madera Vamos a poner aquí Madera Va este Y voy a poner aquí Ah mira Este es el último que vimos Mmm A ver si se queda bien Ah y mira Aquí lo voy a poner Tío no empecemos con la cámara Por favor De todas maneras La gente ya está ahí Si no pongo nada También vale Pero ya que estoy Mira voy a poner aquí No paro de decir Todo el rato Mira Eh Mina Mina de oro Mina de Oro Ahí con mayúscula Todo Vale Mina de oro Y esto Así como dorado Vale Pues ahora Se centra Esto En esto Vale Y ahora la gente Se supone que miraría El cartel Y es como si estuviera Mirando La La montaña rusa Bueno Por lo menos Ya lo tenemos Lo tenemos eso Ahora Vamos a poner Alguna tienda más Mis planos Eh Mis planos Vale Habría que poner Alguna atracción A lo mejor Alguna atracción Aquí Para que quede Mucho más bonito Y la gente Venga Mucho más Porque a lo mejor Solo con esta tienda No vendría Vamos a poner por aquí Alguna atracción A ver Que atracciones hay Vale A ver Que atracción Esta nunca la he puesto Pero creo que es Más que nada Para que parezca Un ascensor Creo Veis que parece Como un ascensor Y va subiendo Y bajando Y esto es para la decoración Pero no tengo ni idea De como hacerlo ahora Habría que hacer alguna Así porque nunca la he puesto Vale A ver Atracciones Es Zunflar Zunflar tiene Uh Esta es bastante grande Esta tiene muy buena pinta Vale Ya sé como hacerlo Ya sé Ya sé Ya sé Voy a agrandar esto Mucho más Como ya dije Que arriba Vale Esto iba a ir por categoría Esto iba a ser la ciudad Vale El pueblo como más rico Aquí Eh La gente más pobre Con más árboles Más arriba Lo militar Y otro más arriba Sería el castillo Pues por aquí abajo Que seguiría siendo La zona de bosque Voy a poner La atracción esta grande Eh Eh A ver si la encuentro Esta Que es un montón de grande Que así Si pongo un montón de árboles Del bosque Pues Estaría bien La voy a poner por ahí Aunque ahora la voy a mover Y vamos a agrandar Esto mucho Mucho más Vale Por aquí Lo agrandamos Que quepa bien Y voy a hacer Un pedazo de bosque Ahí estamos Ahora Esto Lo vamos a poner justo Aquí Y ahora ponemos La entrada O lo pongo Un poco más alto Mover Vale Vamos a ponerlo Un poco más alto Para que haya Como diferentes niveles Quede mucho más bonito Vamos a ponerlo A Y Ahora Subimos el terreno Vale Hasta ahí Luego Ponemos piedra Vale Para que no se vea hierro Vale Un momento De todas maneras Esto Hasta donde Hasta aquí Ah vale Es que se queda Como bajo Vale Pues así Ya está Tampoco hay que complicarse Mucho la vida Vale Copiamos Todo esto Me encanta Me encanta Estas herramientas De Como se llama Allanar Hasta cimiento Lo pones por aquí Y no hace falta Ni que Ni que vaya subiendo Si no se iguala todo Ahí estamos Pues esto Ya estaría Chavales Ahora solo tenemos que Igualar esto Para que no quede mal Oh vale Y pongo agua Por aquí alrededor Agua con árbol Va a quedar un montón De bonito Creo yo Y piedras Para que no se vea Hierro ese Vale Lo que no sé Si a lo mejor Con esta herramienta De bajarlo Está quedando un poco mal Ahí Vale Vamos a poner Esta otra vez A lo mejor Si que queda Así un poco mal Aunque también Está la de suavizar Ahora lo voy a probar Ya sabes que quiero Que quede bien O que me lleva aquí Media hora Luego Lo corto Si acaso Para que no os aburráis Tampoco Pero Pero eso No quiero que quede mal Muchísimo menos Así que Hago así Para que quede un poco Más harto Vale Esta zona Está un poco más baja Pues la arreglamos Ahí Y ahora En los huecos estos Pongo piedras Ahora Vale Ahora ponemos La acecha Piedras Piedras ¿De qué color? Va a ser de otro color Porque siempre pongo Esta gris Y como que ya me estoy cansando Estas de piedras Son bastante más bonitas Es malo Que no son tan grandes ¿Veis? No son tan grandes Esta O si Bueno Esta no está mal Esta Vale No hay tantas grandes Como aquí arriba Aquí arriba son casi todas Muy grandes Bueno Espérate que esta no ¿Veis? Estas son bastante más grandes Y si que queda bien para Y esto no se puede ya ni bajar Creo Si, si, si Si se puede Vale Pues así Mejor Vale Ahora si que ya No hace falta que ponga piedras tan grandes Vale Pues voy a poner de esta Ahí Pongo Mira y además si se repiten Tampoco No parece ni que sea la misma Ahí Pues voy a hacerlo esto En un momento Vale Yo creo que esta Como última Ya lo tendríamos Ahora Ya tendríamos Todas las piedras Así que Me he llevado un buen rato Pero aquí ya lo tendríamos Ahora lo que voy a hacer Es lo que he dicho antes Voy a poner El río ¿Vale? El río por alrededor Para que quede mucho más bonito Y poner La entrada Que la voy a poner ya En realidad La voy a poner ya Porque como está distinta Arturo Me va a costar un poco más A ver Entrada La vamos a poner La vamos a poner No tengo ni idea Por aquí alrededor La pongo así en alrededor Y que llegue hasta aquí Venga vale Por aquí Vale Que comience En esta zona Y la salida La vamos a poner Por aquí No por aquí no Aquí justo Porque si la entrada Va a llegar hasta aquí Para que no esté tan cerca Tan pegada Mira justo aquí En este hueco Para que ahora Pongamos esto Es más Vamos a ponerlo Con la valla Para que quede Ahí Vale Esto así Y ahora bajamos Vale Voy a poner un momento Ángulo fijo Así queda Más recto A ver Ahora Ahora Vale Y Vale A lo mejor pongo por aquí Alguna piedra más Para que quede más bonito Y ahora La cola La vamos a poner De madera Esta Que me encanta Y la vamos a poner Desde aquí Bajando A ver como lo hago No tengo ni idea Para que quede bonito Es que la piedra esa Se ve un poco rara Ahí Ahí Ahora un poco mejor Vale Venga Sí Luego vamos poniendo Por aquí plantas O un poco más Para allá Así Bajamos Vale Ahora sí que Pondríamos Plantas Justo por los dos Por los dos lados Vale Y Para que quede Hasta mejor Yo creo que Si ponemos más longitud Veis Queda como más Uniforme Así Mucho mejor Y además Que se hace mucho más rápido Vale Esta última no A ver Vale Entramos por aquí Y ya Como he dicho Llegaríamos justo Hasta aquí Es más Queda mucho mejor Con la longitud En larga Veis así Seguramente Que si lo hubiera Hubiera eso Uno por uno Así Un poquito a poco No hubiera quedado tan redondo Vale Pues esto ya estaría Yo creo que ya Mientras que Decoramos Podemos darle A abierto La gente vendría Y podemos poner el río A ver como queda el río Justo con el camino Eso sí que no lo había pensado Ostras Pues no tengo ni idea Mejor ni lo pongo Es que va a quedar raro Tendría que agrandarlo Un uso más No Mejor planta Mejor árbol Y como he dicho Un montón de De plantas por aquí Y ya está Y por aquí la tienda Sí Porque si no Va a quedar un montón De raro Tendría que agrandarlo más Y el río hacerlo Por aquí alrededor O lo hago Venga Vamos a hacerlo Al final Tío Qué indeciso soy Vale Venga Vamos a hacerlo Así A ver como queda También os digo Ahí Y ahora por aquí Vale Un momento Yo creo que sí Que puede quedar bien Porque A ver como decoración Va a quedar mucho más bonito Para el camino Luego ya Lo iremos viendo Vale En realidad Tendría que haber Luzo más grande Ahí Vale Así mejor Y así ya vemos Si nos equivocamos Ah no No vale 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 Es que no estaba haciendo Colón de hundir Ahora ¿Veis por qué Ahí se ha quitado? Vale No sé Porque me he pegado Un uso aquí Pero ¿Por qué Se ¿Por qué se quita A veces tanto? ¿Veis por qué? Ahí se quita ¿Por qué? No No entiendo Creo que es por esto A ver si ahora Se quita ¿Veis? Ahora no Hostia Bastante difícil Hacerlo Hacerlo bien Venga Hasta aquí Vale Hasta aquí Y ahora Vamos a poner Aquí Un grifo Yo que sé Hay un grifo Unas cajas Y ya así Para que Hombre no quede Tan verde Tan simple Para que las casas También estén Como interactuando Con el río Y ahora aquí Vamos a poner Justo por aquí Debajo Un lago Voy a hacer un poco Más grande Para hacerlo más rápido Ahí Un lago Para que quede Mucho más bonito Ahí Vale Ya estaría Ahora árboles Un montón de árboles Árboles De 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 plano De estos Estoy poniendo Últimamente Un montón de árboles De hecho Pero porque Queden bastante Bonitos Por aquí ¿Veis? Ahora por ejemplo Esto por aquí Alrededor Luego voy a ponerlo Más Uno por uno Ahí Ponemos eso ahí Y esto lo agrandamos De tal manera Como luego vamos a seguir Creando más para allá ¿Qué más da? Si agrandamos esto O no Vale Árboles Esto por aquí Vamos a ir poniendo De uno en uno Para que no quede ya Tan Tan igual Todos Cada dos Por tres O tres mismos árboles Pues vamos a poniéndolo Uno por uno Por ejemplo Árboles de estos Que son bastante bonitos Por aquí Por aquí dentro Puedo poner además Uno de cada Así Uno diferente Este por aquí Así Vale Voy a ponerle esto Voy a quitar esto mejor Y voy a hacerlo igual No Ahora Vale Pon este Aquí Aquí Uno si Uno no Ahí Por aquí Vale Aquí hay uno naranja Que no sé si lo voy a poner Vale Si lo vamos a poner Ahí No queda raro Queda fatal Ya está Hasta aquí Hasta aquí Chaval Bueno Por aquí Por aquí Y aquí Vale Pues ya Ya lo tendríamos No sé si en realidad Queda raro O queda bonito Bueno Ya lo miraremos Y ahora Por aquí Para que se vea mucho mejor Por los árboles más grandes Y así Está como A diferentes alturas Estos Como quedan por aquí Quedan bien Vale Ponemos por aquí Este si acaso Un poco más para abajo Para que parezca Un poco más pequeño Y árboles grandes Queremos árboles grandes ¿Dónde hay? Estos Estos son ya más finos Vale Por aquí Pero es que no hay tantos árboles En realidad Como Quiero decir Grandes De los que son Vale Esto Esto Es lo que yo buscaba Joder Estos que son bastante bonitos Mira Lo voy a poner por aquí Si se queda Joder tío Ya vamos a empezar Si se queda por aquí En el aire Da igual Porque lo vamos a Lo vamos a agrandar mucho más Esto mira Esto lo voy a quitar Porque quedan bastante mal Ponemos estos por aquí Ahora ponemos Estos Este más grande Vale Como lo voy a agrandar De igual que eche ahí Medio en el aire No Ahí Y ahora Uno naranja No El naranja va a estar Aquí Para que parezca un boke Pues mira Por lo menos No lo vamos haciendo Diferentes Vale Y ahora Ya por aquí Por esta zona Que está más cerca Pues vamos cambiando Algunos más Más pequeños Ahí Hostia Estos que son bastante bonitos Uh Hay que hacer una zona De esto Vale Estos van a ser Los que van a estar Abajo O sea vale Como en un pantano Mirad Imaginaos Así Una zona De esta Pero bien Vale Con el color Así más oscuro Y luego con esta rana En la zona de abajo De miedo Pero con el color Más oscuro Aquí es que se ve todo Muy bonito Muy verde Pero Pero abajo va a estar chulo Va a ser como una zona Más De monstruos Más de terror Y vale Ya iré decorando Esto un poco Más a ver Cómo lo hago Más que nada Lo hago fuera de cámara Porque como son A ver Decoración Como son ya plantas Vale Arbustos De hecho Sin poner Esto por aquí Para que quede mucho más bonito Pues no creo ser tan pesado Y ponerlo más Fuera de De cámara Que en realidad A mí no me importa Hacerlo aquí Pero eso Para que quede mucho más bonito Y vamos a hacer por aquí Ya las tiendas Que he dicho antes Ya he puesto por aquí La atracción esta Que la vamos a poner en verde Así en color Más Más de árbol Más Más de bosque Verde Verde Y cuál es este color aquí Ah vale Es que son las luces Vale Son las luces Este negro Vamos a ponerlo más Verde oscuro Y esto por aquí Más verde claro Así no Como estaba Y esto que cambia Vale Ese Pues ahí está bien Vale Me gusta Me gusta como queda Vale Lo azul es Los asientos Que vamos a poner Los dos verdes Y ya está Vale Pues ya estaría Esa zona Eso vale Decidme si queréis Que ponga algo Si queréis Que ponga algún lago De alguna forma Si queréis Que ponga alguna Atracción en específico La que queráis Y yo lo voy haciendo También en el vídeo Esta serie es entre todos Y bueno Habrá que poner también Por aquí peces Pero como eso Es solo ponerle Así poquito a poco Ya lo iré haciendo Y vamos a poner Por aquí La tienda Que dije antes Para la misma decoración La misma decoración Esta de De peces De ¿Cómo se llama? Tío Para cazar peces Y tiburones Vale Ahora Mis planos Y cuál puede ser Una casa Que parezca De una pescadería No me sale Ni la palabra Esta por ejemplo Esta me gusta Esta me gusta Ah mira Que aquí hay otra Vale Para que entren Por la puerta Pues voy a poner Esta aquí Ah Pero es que Va a quedar mal No me gusta Que se acerque La Voy a quitarle Un segundo Ah y ahora Lo pongo otra vez Eh Mi plan A ver cuál era Esta Era esta Si Vale Es que no quiero Que se vea la madera Pero se tiene que ver Se tiene que ver Porque si no La caja queda mal Ahí La madera Si que se tiene que ver Que una es madera Y otra es piedra ¿Veis que como que está Muy alta? Ahí Ahora si Vale La caja queda ahí Un poquito Ahora la subo yo Vale Pues desde esta zona Así Ya estaría Ahora solo Tengo que poner Esto Espero que no se me acerque Solo Vale Aquí estaba esto Al 10 No al 8 Y tampoco Al 6 No Al 7 Ahí ¿Veis? Eso es lo que Sabía que se iba a unir No tío Pero porque tiene que unirse Si no quiero No hay ningún Tenía que haber algún botón Que si digo yo Por ejemplo Bueno Ese vale Ya está Lo pongo Mira Si le dais al control Si no lo sabéis Le dais al control Mira Lo acabo de descubrir ahora Yo sé que se puede ¿Vale? Que si le das al control Pues te separa ¿Veis? Aquí no lo puedes poner Lo puedes poner Quiero decir Si le das al control Sí Y si luego le das al shift Puedes subir y bajar Eso sí lo sabía yo Pero lo que no sabía Es que si por ejemplo Aquí No te deja Si le das al control Pues mira Ya te deja Ponerlo justo aquí Donde tú quieras Le das Y ya se uniría solo Pues mira Es una cosa que por lo menos Yo acabo de aprender Y espero que Los que no lo sepáis Pues os sirva de ayuda Para vuestro parque Ahora Solo tenemos que Ah vale No me deja Porque está muy harto Porfa Dime que Vale Vale Ahora se pone solo Bien Ah vale Y por eso Tiene que estar justo En la altura Y si la pongo más bajo Para que se oculte la madera Bueno de todas maneras Creo que la puedo quitar yo Ahí Creo que la puedo quitar yo La madera O si no la dejo Tampoco molesta Pero es para que se vea Ahí en la hierba Vale Pues Esto ya estaría Al final esto No tenemos ni que subir Esto que Ah vale Esta es la piedra Que bueno no Que más da Y por aquí Esto lo vamos a agrandar Para que no quede feo Vale ya Me pone que llevamos 37 minutos Eso vale Porque arriba Donde estoy grabando Pues te pone el tiempo Que llevamos Me pone que lleva 37 minutos Ya dije que lo haría De unos 30 Pero como no grabé el lunes Vale Y me siento mal Porque dije que lo haría Todos los días Que bueno Todos los días Seguramente será De luna a viernes Y sábado y domingo Pues subiré otro Otro tipo de De juego Pero Pero eso vale Lo haré de lunes a viernes Será la serie de Planet Coaster Mira ya está viniendo la gente Bueno por lo mejor De todas maneras me pone eso 38 minutos Aunque habré cortado también Por la piedra Habré cortado por todo Vale Y esto Hasta aquí Pues lo voy a alargar un poco más Por eso mismo vale Porque como el lunes no grabé Me siento mal Vale esto por aquí Y que llegue Bueno y al final pues esto Va a ser la plaza La plaza va a ser La decoración de Del De Hostia Pero la cuerda esta Está Bueno la cuerda esta No me he dado cuenta Pero estaba Está separada Tío No sé por qué Bueno tampoco pasa nada Nadie Nadie ha visto nada O sea vale No sé por qué está separada Me haría Que yo lo único que hice Era arrastrar para abajo Vale pues A ver Que más podemos poner Otra tienda por aquí Vamos a poner Es que no sé ¿Esto es un servicio? Dime que sí Son servicios Sí Creo Es que no sé si es servicio O lo de médico Ehhh Aseos Aseos Vale Pues no vamos a dejar Son aseos Sin que no hace falta Ni que lo ponga Y voy a poner por aquí Una caja De De esto para sacar dinero No me acuerdo Como se llama Cajero automático Vale Plano A ver si hay alguno Tipo medieval Cajero automático Aquí Hay alguno Estilo medieval Este Vale pero este Ya lo hemos puesto Además un montón de grandes Esta Estas son bastante bonitas Aquí Aquí Vale pues lo ponemos Y ahí vendría la gente Habría que poner por aquí Unos cuantos árboles Para que no se vea mal Es más Puedo poner esto Que aunque no se No sea de nada Vale mira Ya controlo Ya controlo Le he dado Además que es al control Como no me dejaba Le he dado el control Y lo puedo poner ahí justo Queda bastante Bastante mejor Que aunque esto no sea Ninguna tienda ni nada Pues mira Queda un poco mejor Que vaya una Un camino hacia allí O sea me ha gustado Eso del control Que mira Si aquí por ejemplo Veis Si quiero poner aquí una No me deja porque No se nota como que Quiero ir desde aquí Pues si le doy el control Si me dejaría Pues mira Una cosa que Que hemos aprendido Bastante bien Ahora No se que más hacer Chavales No se que más hacer La cola de esto Mira que tontería La cola de esto Colocar entrada Vamos a colocarla Desde Vale por aquí Va a ser la cola Y la salida Por aquí Como esto de todas maneras Va a ir más para allá Pues va a ser desde aquí Y la salida Desde aquí Vale Unimos Ya podemos quitar la longitud Porque aquí no nos sirve Vale Vamos a poner esto de madera Ahí están mis hermanos Que están ya Están ya mareados Ahí Y Vale Con qué decoración Lo vamos a hacer Vamos a poner esto A ángulo fijo Vale Con qué decoración Vamos a hacer esto Seleccionar Para que se vea cuadrado Desde aquí Hasta Hasta aquí ¿No? Hasta aquí Vale Ahora tiramos para allá Y como siempre De verdad Que es que le gusta el juego Que le gusta el juego Mira No me deja ¿Por qué no me deja aquí? Y ya está Le tengo que poner Sin el ángulo fijo Vale No es muy larga Pero tampoco Que quepa mucha gente Tampoco Que quepa mucha gente Y así De tal manera Que puedo poner Un pase prioritario Que hace tiempo Ya que no lo ponemos Vale A ver Cómo lo hago Cómo pongo El pase prioritario Desde aquí ¿No? Desde aquí Hasta aquí Ya está A ver si me deja Activar pase Habilitar Pase prioritario Colocar entrada Desde aquí Por ejemplo Hasta Justo aquí Hasta justo la recta Ah Ahí Vale De madera también Además Lo bueno es que Es la misma madera Vale Por aquí Vamos a dejar aquí También A poder ser Ahí Que se ha encuadrado Vamos a dejar aquí Algo para Para poner Pondremos a lo mejor Algún caballero Medieval Vale Esto como queda Fatal ¿No? Joder Tío Es que no creo Que sea redondo No creo que sea redondo Y cuadrado Mira como queda Bueno De tal manera Ya está Lo que hago Es mover esto En serio Tío Es que parece Que lo hace Queriendo el juego Está cuadrado Y si lo muevo Se quita Yo creo que lo hace Queriendo el juego A ver Es que no sé Cómo hacerlo Tío Creo que quiero hacerlo Redondo Redondo No cuadrado Así Pero si ahora Lo muevo Vale Está justo aquí Lo estoy mirando Ve No me deja Tío Lo hace queriendo El juego A ver Otra vez Cola Venga Uno más Desde aquí Vale Hasta aquí Dime que sí Bien Bueno No está mal No se ve tan Tan mal Ya por lo menos Si está recto Yo creo que lo hace Lo hace queriendo El juego De verdad A ver Decoración ¿Qué podemos poner aquí? Decoración Plano Algo que ya esté hecho Algo que ya esté hecho Espero que sea eso Estilo medieval Esto Espada Espada de piedra La hemos puesto ya Creo que no Creo que no 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 la hemos puesto O sí No Aquí quería poner una Pero al final hice yo La hice yo Mira aquí con el caballero Y todo protegiendo la estatua Pues nada Pues sí Pues lo podemos poner Perfecto Vale Lo ponemos por aquí Ahí La espada de De Arturo De Excalibur Bueno la espada de Excalibur Vale Lo ponemos desde aquí Además tiene humo y todo Queda bastante bonito Ahora caballeros Personalizado Todo Caballero Vale Y podemos poner Uno por aquí Otro por aquí Así Vale esto por aquí No te quedes dormido Ahí Mira 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 como se quedó dormido Vale ahora Mira este Ya vamos Si os estáis dando cuenta Por aquí seguramente Que lo pondremos ya En el próximo capítulo Una escalera para arriba Para Para eso no Para la zona Militar La zona ya más Que casi llegando al castillo Así que mira Ya por aquí vamos a ir poniendo Más caballeros No sé Vamos a inventarnos Eso no Una Una historia Ahí Como ya dije Pues Mira 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 Ahí justo Ah lo malo es que no No se ponen a la vez Bueno no pasa nada Pues eso no Como ya estamos llegando A la zona más militar Pues vamos a ir poniendo ya Mucho más caballeros Y ahora por aquí Bueno esto ya está peleando Lo vamos a poner en la zona de entrenamiento Plano No Jardinería Quitamos los de caballeros Y ya vamos a poner Una cuanta planta Por aquí Por aquí Voy a ir poniendo ya también La salida Vale De esta La roja es que Como no se para una zona Como aquella Que hemos dicho Del bosque No me hace mucha gracia Vale Esta no se puede ni cambiar de color Esta Pues mira Esta verde Vale Pues esto ya Ya lo iré poniendo yo Y vamos a poner un momento Más que nada Para que la gente Ya vaya viniendo Vale De esta Para que la gente Ya vaya viniendo Vamos a poner La salida Ahí Vamos a ponerla Por aquí Vale Ya podemos quitar La barandilla Y la vamos a poner Justo por aquí Como hemos dicho Creo que si Que en el próximo capítulo Ya pondré La zona Que va más para arriba Esto era de 8 No De 10 Vale Hay que ir echándolo Para atrás Vale Ya desde aquí En el próximo capítulo Lo subiremos Ya veré Como lo hago Ah vale Es que se pone De piedra Porque Hay que extenderlo Un poco más Ahí Vale Y ahora esta Ya la podemos poner Creo que dar 4 Si es más Para que se vea Un poco mejor Ahí No, no, no Como estaba Así Vale Pues esto Esto ya estaría Sabes Creo que ya podemos Abrirlo Abierto Vale Creo que si Que está abierto Si Viene la gente O no Vale Si van viniendo De todas maneras También tenemos que ir Mirando Porque como yo voy aquí Decorando Poniendo atracciones La gente Los de las tiendas Pues se van yendo Porque como que no les pago No, no es que no les pague Sino que Pues se aburren De no tener un contrato Y seguramente Mira Hay una persona Una persona Que cada Cada vez que empieza un vídeo Pongo un montón de De esto Como se llama De barrendero De mecánico Pero eso Como llevamos Es que llevo grabando 46 minutos Pues en 46 minutos En el juego Es un montón de tiempo Así que Pues se van yendo Yo voy poniendo por aquí Cada Cada cierto tiempo Pongo yo que sé 7 o 8 Y bueno Pues va limpiando un poquito El parque Y por eso hay menos gente Porque ven que no hay nadie Nadie en las tiendas Que está el parque Lleno de mierda Porque nadie lo limpia Pero es eso Yo en realidad Si pongo Empleado usando cuenta Pero si llevo grabando 48 minutos Pues como que Es normal Que se vayan Vale pues Bueno ya lo Lo miraré Esto al final Habrá que poner Decoración Aquí tengo que hacer Algo antes de terminar El vídeo Vale voy a ver Si puedo poner A ver Elevar Que podemos hacer Por aquí Hago aquí Un gigante A ver Un gigante Que proteja La isla Vale Desde aquí Esta va a ser Las dos piernas Vale Desde aquí Bueno bueno Menos mal que lo he mirado Desde arriba Vale así Un momento Un momento Esa vale Dice que parece una tontería Pero lo voy a quitar Y lo voy a poner más pegado Ahí Ahora sí Vale ahora sí Ahora vamos pegando Vale A ver si queda bien Vale vamos Este es el cuerpo Ostras está quedando Está quedando un poco Que parece que está Que parece que se está cayendo Para delante Vale Esta zona A ver si va a esta zona Vale Vale vamos a poner un poco Más derecho Para que no quede mal Ya se va montando la gente Veis que ya va habiendo gente De tal manera Tengo que poner Creo Una tienda Para vender Los pasos prioritarios Sé que hay dos o tres Pero no sé Si habrá empleado Como digo Porque seguramente Se habrán ido Vale ya Por aquí Al ser un gigante Tiene que estar fuerte Fuerte Ahí Y gordito Vale Así Porque es que los gigantes Siempre son gorditos Porque como hay mucho En la vida real Vale Así No puedo decir Vale 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 Ahí Esa sería la cabeza Y ahora el brazo Vamos a ponerlo Un poco más pequeño Joder Que mal está quedando esto Chaval Que mal está quedando esto Y ahora el brazo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ponerle el pelo. Que va a ser así la hierba. A ver cómo queda. Creo que esto ya lo hice en un muñeco. Vale, pero no sé si era exactamente esta misma planta. Luego sí que es verdad que son un montón de grandes. Mira, pues ahí tenemos el pelo. Ya me diréis, chavales. Yo creo que no ha quedado muy bien. Es muy, muy simple. Tío, qué mierda esto, ¿eh? El hecho de la cámara, como está a distintas alturas. Vale. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿veis? Ahora ya la cámara no le pasa nada. Es como que cuando fija la altura arriba ya va bien. Pero bueno, eso vale. Esto es lo que voy a hacer. Le pondré a lo mejor unos cuantos árboles por detrás para que quede un poquito mejor. Pero es eso. Es muy simple. Pero yo creo que lo que ha quedado un poco mejor ha sido el escudo con la lanza. Eso es lo que la ha salvado un poco más. Pero bueno, no sé. Voy a ponerle un momento rocas. A ver, en los ojos. Pero va a ser esta. Venga, esta clara. A ver si me deja ponerla. Vale, así. Bueno, de todas maneras mejor una más oscura. Porque es que no se ve nada. A ver, esta. Vale, esta se ve un poco mejor. Vale, esta ya sé que la podríamos poner un poco más para adentro. Mira, así. Uno. Y la otra. Por aquí. Así. Tienes que hasta los ojos. Mira. Bueno. Yo que sé. Es que es lo que he podido hacer. Vale, yo creo que de verdad lo digo. Que abajo. El monstruo de lagones. Pues mira. Haces el cuello. Lo ponen en la cabeza un poquito. Vale. Pero es que una persona. Un gigante. Yo creo que es muchísimo más difícil. Pero muchísimo más. No es lo mismo. Hacer como un cuello. No sé. Eso no. El monstruo de lagones. Un cuello. Un poco más largo. No está mal. Pero esto. Bastante más difícil. Y bastante más feo. Así que. Bueno. Así lo voy a dejar. ¿Sabes? Voy a ponerle detrás unas cuantas plantas. Como siempre. Sé que siempre pongo las mismas. Pero es la que creo que mejor queda. Más que nada. Para poner dos o tres de estas. Y luego ya pone árboles normales. Quiero decir. Árboles más. Más simple. ¿No? Más. Individual. Quería decir. Así. Pongo esto por ejemplo. Pongo esto por aquí. A ver que no quede mal. Ahí. Vale. Bueno. Se venda con la rama. Ahí. Vale. Y ahora ya. Decoración. Si pongo estos. Uno por aquí. Y otro por aquí. Ya puedo poner luego. Algunos más simples. Ya por lo menos está medio rellenado. Medio rellenado. Medio relleno. Ahí. Uno por aquí. Otro. Otro por aquí. Y a ver. Algún árbol. Siempre algunos son de un color. Distinto. Para que destaque un poco. Así. Y este verde. Vale. Ahora. Un último por aquí. De. ¿Qué color? Este naranja. Bueno. Este no porque tapa. No. No. Está bien. Está bien ahí. Vale. Mirad. Yo creo que no ha quedado tan mal. Tío. Será porque. Porque lo he hecho yo. Y me da. No sé. Como. Como cosa. Decir que. Que no está mal. Pero bueno. Está ahí. Así. Ya está. Ya vale. Esto sería. La primera montaña rusa. ¿Qué os parece? Así lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado un montón. No sé que. No sé cuánto tendré que cortar. Pero sí que he grabado yo. Un montonazo. Pero eso. Hemos hecho. El gigante. Con la. Con la de. La decoración de la. De la cola. Y hemos puesto esto. Que no sé. Yo creo que no está mal. Tío. Me gusta un montón esta atracción. Porque como además. La cola. Está por el lado del río. Con un montón de árboles. No sé. Es bastante grande. Que cuando. Este por aquí. Cuando esté toda la. Todo el parque. Ya decorado. Pues desde aquí. Podrás verlo. Y no sé. Se verá un montón de bien. Seguramente que esta será. El final de. Del parque. Me refiero. En el final del parque. Veremos desde esta forma. Como ha quedado todo. Y lo he dicho. Espero que os haya gustado. Muchísimo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Ya sabéis que le podéis. Dar un buen me gusta. Si os está. Os está gustando mucho la serie. Compártirlo con vuestros amigos. Y suscribiros. Si no lo estáis. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.